Bueno, bienvenidos a Arquitectura para Allianz, bienvenidos y bienvenidas a este podcast en vivo. Es muy interesante estar aquí desde la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes y con la profe Ingrid Quintana. Bienvenida. Hola Eduardo, muchas gracias y a todos los que nos están viendo y nos escuchando. Hoy vamos a hablar de un curso que está impartiendo Ingrid aquí en la Facultad de Arquitectura y Diseño de los Andes que se llama Arquitectura y Cultura Mediática. Entonces pues es interesante empezar a hablar cómo se empieza a analizar desde una perspectiva histórica y académica cómo es la arquitectura moderna estuvo intrínsecamente ligada a la proliferación de medios de comunicación desde la fotografía hasta la publicidad. ¿Cómo surge la idea de este curso y cómo empiezas tú como a estructurarlo para poder ver la arquitectura desde un modo distinto que va más allá como una maqueta y un plano? Súper, muchas gracias Eduardo. Bueno, el curso surge literalmente de una llamada de la directora del departamento un día que me dice necesitamos hacer casos de estudio. Entonces para ponerlos un poquito en contexto, los casos de estudio son cursos selectivos ofertados en más o menos la mitad de la carrera estudiantes de quinto, cuarto, inclusive sexto y algunos más grandes que estaban en plan de transición y surge esta necesidad en un contexto de reforma de nuestro programa. Esa reforma tuvo, digamos, decisiones importantes como remover los cursos de historia y teoría tal como los conocíamos, que son muy cronológicos, ¿no? A mí me enseñaron la historia así y hablar de una competencia contextual que fuera transversal al público. Entonces los estudiantes más chiquitos reciben una serie de cursos llamados entorno donde tienen unas contextualizaciones, digamos, más que contextualizaciones lo que reciben es un instrumental y ya después cada uno se va armando su track con estos paquetes de cursos de estudio de caso y después con electivos de profundización. Yo en ese momento tenía otro estudio de caso en curso súper académico que tenía que ver con la investigación rigurosa sobre arquitectura latinoamericana que llevaba en ese momento ya unos tres, cuatro años y entonces le dije a Claudia Mejía, mi jefe, no sé, no sé. Y digo, pues, ¿qué te parece chévere? Y creo que ha sido como la propuesta más chévere que me han hecho porque yo de manera muy empírica me había aproximado como historiadora de la arquitectura del siglo XX al tema de los medios y, digamos, al llamarse estudio de caso tiene un desafío particular y es que ocurren ocho semanas y también es un curso que debe enfurcarse en un objeto de estudio y no intentar ser como una mirada panorámica. Entonces yo dije, en este momento me interesa mucho porque además veníamos como un proceso post-pandémico en el cual los medios de comunicación y los medios digitales tuvieron como mucho peso en las decisiones que tomamos. Yo dije, pues, hay un libro muy bueno que me gustaría estudiarlo de manera crítica que es Privacy and Publicity, Arquitectura y Cultura de Más. Entonces de ahí surge el nombre del curso y esta experiencia y, pues, si quieres, conversamos más adelante respecto a aspectos puntuales de la experiencia pero ese es como el origen. No, pero genial porque es, pues, yo vi en la estructuración del curso que hablan, pues, de Beatriz Colomina y, pues, de esta es la autora de esta obra que tú nos hablas y, pues, igual, ¿este libro qué año es, más o menos? Es del 96, puedo estar equivocando por un par de años y, pues, Beatriz Colomina, que es una académica española que hace mucho tiempo vive en los Estados Unidos es una mujer muy, muy aguda porque ella, digamos que también es muy polémica porque ella sigue estudiando lo que llamamos el canon de la arquitectura es decir, nombres súper conocidos como Le Corbusier, como Adolf Loos que son los dos puntuales a los que alude en este estudio porque ella tiene otros libros donde habla de Mies van de Voet, de los Sims, bueno pero en este caso específico, a mí me interesaba robarle por decirlo de alguna manera, tres lentes para analizar la arquitectura y creo que se conectan muy bien con el tema contemporáneo porque si bien el libro es de Colomina y habla sobre esos dos casos que acabo de mencionar de esos dos arquitectos europeos pues, ningún caso que estás viendo acá en esta feria de fanzine que estamos teniendo es Le Corbusier o es europeo son todos casos contemporáneos latinoamericanos entonces, esos tres lentes que yo le robé a Colomina la discutimos, la leemos pero no nos quedamos con lo que ella nos dice es, por un lado, entender cómo es la producción de la imagen en su momento a través del dibujo y la fotografía hoy en día, el renderizador, el Photoshop por el otro lado, hablar de la viralidad a través de la publicidad cuyos dispositivos han cambiado mucho y hoy en día en eso las redes sociales tienen mucho peso y por último y no menos importante las narrativas curatoriales que tienen lugar tanto en publicaciones como en exposiciones y eso pues, me entusiasma mucho porque es a lo que yo me dedico buena parte de mi vida a hacer curaduría y museografía de exposiciones Creo que ahí, pues uno empieza como a reflexionar con respecto a cómo los medios digitales contemporáneos pues tienen un alcance distinto, ¿sí? Sin embargo, pues viendo cómo empiezan ustedes a analizar a partir de qué, arquitectos o firmas y empiezan a ver cómo ellos comunican empiezan a ver cómo ellos comunicaron mediáticamente su trabajo y cómo fueron construyendo como esa estética de también ver qué es bueno o qué es mal o tener como esos juicios de valor Claro ¿Cómo ves ahí? Sí, más que juicios de valor yo creo que es construir crítica argumentada y en eso también quiero hacer un paréntesis que los medios en masa arrancan desde la era Gutenberg con el libro el libro es como el gran primer soporte que viaja por todos lados porque se puede reproducir fácilmente entre comillas en la época pero sí, se vuelve masivo ¿Vis lo? Entonces, este curso tiene un especial interés por poder traducir todo eso al lenguaje verbal también escrito Entonces, hay un componente del curso donde trabajamos junto con el Centro de Español de la Universidad de los Andes aquí representado por la estudiante de maestría en arquitectura Manuela Converse y tiene un apoyo en la construcción de unos ensayos justamente sobre esos arquitectos o prácticas que hemos preseleccionado también recibimos propuestas con la premisa de que en efecto el tema de los medios la comunicación sea crucial para informar su obra Entonces, aquí hay de todo cosas que me gustan cosas que no me gustan como práctica pero no interesa porque lo interesa y lo interesa es analizar justamente cómo se da esa intersección y cómo ambas disciplinas o ambos ámbitos se retroalimentan Cuando ustedes analizan con respecto a estos proyectos que uno empieza a reconocer como icónicos ¿Cómo ves tú que los medios empiezan a construir ese tipo de estética en el cual se empieza a reconocer como cierta calidad? ¿Sí? ¿Cómo dentro de los cascos que tú nos cuentas como Le Corbusier o Adolf Loss ¿Cómo han observado ustedes ellos cómo comunicaron su trabajo para poder ir construyendo algo que de pronto hace parte de una estética colectiva ya implantada en cuanto a que sea un criterio de calidad o un criterio de buena arquitectura o buena construcción de arquitectura? Caso a caso es diferente Sí Pero lo que sí debo decir es que la estética es solo uno de los factores que está detrás sobre todo en la producción de la imagen que de alguna manera también las estéticas intentan dialogar con digamos una cultura visual del momento eso es clarísimo y también informan o enseñan a un público que es bello o que debería ser admirado en arquitectura pero lo interesante o lo potente en este ejercicio es que uno empieza a descubrir también que no es lo único que se pretende comunicar detrás de y eso en el caso de Le Corbusier era clarísimo porque hay dogma ¿Cierto? Entonces muchos de esos arquitectos inclusive la estética de esos proyectos no necesariamente compagina con el lenguaje gráfico, visual y verbal de los productos de masa en los que están contribuyendo Súper bien yo creo que hay un ejercicio en los fanzines ¿Sí? Sí Entonces de ahí veo que entonces se compila la producción literaria por la producción que hay de un texto escrito y pues la fusión pues obviamente con un lenguaje que es gráfico y que pues hace parte del lenguaje de la arquitectura Dentro de esos dos componentes del fanzine dentro del texto e imagen ¿Cómo has visto tu leer si soy como de los fanzines de que empiezan a compilar cierta información ¿Hay como una estructura para ese fanzine? ¿Qué objetivo o qué principales ejes tenga que tener temáticos? El fanzine es ante todo como la virtácora del curso hay unos entregables que son muy estructurados entre esos pues el ensayo crítico que es individual y que los estudiantes han construido a través de una serie de talleres pues apoyados con el centro de español y de hecho también es importante decir que los textos nunca llegan como digamos vírgenes a una primera versión sino que son un proceso de acompañamiento continuo con talleres de co-evaluación y retroalimentación entonces eso es clave por el otro lado cada discusión que teníamos de los capítulos de Colomina venía acompañada de un taller donde usábamos esos lentes para mirar la obra del arquitecto en cuestión o de la firma en cuestión o de la arquitecta hay muchas arquitectas aquí representadas y eso me emociona muchísimo y ahí empezaban a producir unos insumos que se llaman los ensayos visuales que partían de entender la práctica de ese arquitecto a partir de ese lente la producción de la imagen de la publicidad y de las narrativas curatoriales y espográficas y entonces eso es lo que todo fanzine aquí presente contiene ya la forma que toman hace parte de otro taller donde discutimos con una serie de preguntas guías por ejemplo qué personalidad tienen esos arquitectos a la hora de proyectarse o sea qué mensaje oculto tácito está detrás de y también un ejercicio muy divertido es con qué banda de rock podrían sentir significados o banda de cualquier género porque salieron desde Carranga hasta Trapp y otros géneros que yo ni conocía como el neoperreo y eso les ayuda a que los fanzines salgan simplemente de imprimir un texto en Word y ponerle unas imágenes salga del Miro también porque todos lo vamos trabajando como con herramientas digitales también en la clase y que tratemos de darle corporalidad a esos fanzines y es lo que tenemos aquí en la feria excelente dentro de la estructuración del curso pues hay también otro insumo bibliográfico que es Marshall McLuhan este autor y habla acerca de una frase que es el medio es el mensaje cómo es la interacción voy a completar mejor con la interacción entre un espacio arquitectónico y cómo los medios de comunicación hoy en la sociedad contemporánea digamos pues bueno estamos en un podcast estamos en una transmisión en vivo por Instagram hay como esa vibración entre lo presencial lo virtual los medios entonces tú cómo crees que esa idea del medio es el mensaje nos puede ayudar a comprender cómo esa interacción hoy de los espacios arquitectónicos con los medios de comunicaciones contemporáneos que son tan virales y tan accesibles pues yo tengo dos consideraciones al respecto una y es que entender la diversificación de los campos de acción de los arquitectos y las arquitectas hoy día porque pues a mí me educaron usted tiene que salir abrir una oficina o trabajar con un arquitecto famoso y se acabó y produzca 100 planos por día y bueno una actividad que no obviamente no es nada despreciable porque no es como la esencia de nuestra disciplina producir arquitectura en el estricto sentido del término pero también hay muchos otros campos inclusive tú te mueves en el campo de la comunicación ¿cierto? pero cuando investigamos también yo estoy muy comprometida con el tema de la investigación creación y sobre todo fomentarla en el pregrado pues eso es una posibilidad muy digamos viable tangible de acción laboral investigar desde para y a través de la arquitectura y pues innovar en los dispositivos o en los formatos de divulgación de la investigación entonces eso me parece importante que quede un mensaje para los estudiantes cuando teníamos el taller sobre narrativas expositivas para muchos de ellos fue una sorpresa ver que personas como Mauricio Rocha Alejandro Aravena por ejemplo como Solano Benítez pues tenían una acción tan importante y tanta influencia desde ese ámbito del ser curador desde el ser museógrafo si quizás es como la primera obra que nos llega nos llega perdón pero también tengo una posición crítica y eso es la otra consideración y es que tal vez en este afán de inmediatización en este aplanamiento un poco de la estética arquitectónica que consumimos a través de Pinterest que consumimos a través de Instagram inclusive de TikTok pues hemos olvidado un poquito la esencia del espacio y creo que mucho de la producción contemporánea se reduce al render para el curso no estoy generalizando pero creo que sí ha sido un problema muy grande entender solo la arquitectura como un problema de imagen o estética y no entender sus múltiples dimensiones entonces este curso también hace una mirada crítica sobre eso excelente porque pues uno empieza a ver también que sí empieza pues igual la academia es cambiante se va transformando y pues no tendría que ser igual siempre y tendría que empezar a moverse en diferentes ámbitos entonces pues ver ahorita que el mundo digital pues es inmenso y es nos aborda desde todos los medios la valla el celular el televisor bueno todo lo que uno está consumiendo diariamente empiezan a perderse como esas fuentes primarias ¿sí? entonces esas fuentes primarias entonces empieza a verse como que el medio empieza a convertirse en la fuente cuando el medio solamente debe ser un medio para la fuente no la fuente de sí misma entonces si no aparece en internet entonces pues difícil encontrar los libros de vitruir en internet difícil de encontrar un libro de crítica arquitectónica en internet en pdf sino que pues definitivamente hay que remitirse a cosas que están físicas y tangibles ¿sí? ¿tú crees que como que que eso empieza como a como a generar cierta como falta de criterio que será que estamos perdiendo el pensamiento crítico a través de eso o será que estamos perdiendo las formas del ánimo investigativo o hay ¿será que nuevas formas de investigar? por supuesto y eso es otra discusión enorme ¿no? como los nuevos instrumentos de la investigación pero lo que yo sí quiero decir es que no hay que satacinizar lo digital porque primero tiene dos como dos vertientes o dos una doble vocación por un lado ser repositorio de información y creo que en eso ha sido maravilloso que yo con un clic pueda entrar a un archivo de la Smithsonian por ejemplo ver a Frank B. Wright o ver archivos de Marcel Brolla archivos históricos digitalizados pero por el otro lado creo que también muchos investigadores hoy en día comemos de los fenómenos contemporáneos que pasan a través de lo digital entonces lo que pasa es que hoy en día se han diversificado las fuentes pero me alegra mucho que tú hables de fuentes porque en el puro primer módulo del curso introductorio Colomina también habla del tema del archivo y es lo que yo uso como gancho para generar una cultura de fuentes de documentar bien y aprender a levantar documentación es decir entender que si yo estoy metiéndome a un blog ese blog en sí mismo tiene naturaleza de fuentes pero tiene unas limitaciones una naturaleza particular y que dependiendo de quien haya elaborado ese blog yo tengo que tener una cierta mirada un blog puede ser una fuente primaria si yo estoy leyendo tu blog y haciendo una tesis sobre tu práctica pero puede ser una fuente terciaria y bastante cuestionable si es blog de Pepito Pérez donde mañana también va a publicar recetas de cocina vale Ingrid pues bueno dejemos esta primera sesión aquí listo muchísimas gracias bueno súper bueno pues gracias porque también eso nos hace reflexionar con respecto a como la arquitectura pues sigue siendo pues como moldeada también de cierta forma por la esfera pues mediática en la actualidad y así vamos a entender nuevos conceptos y pues entrar a nuevas formas de abordar arquitecturas de conocimientos pues que sean alternativos listo me gracias bueno muchas gracias vamos a continuar con otros de nuestros invitados estamos con Laura una de las estudiantes de este curso veo que tú te acercaste desde este curso al grupo Masanti la forma en la que en la que pues el grupo Masanti desarrolló sus proyectos y cómo es el ejercicio mediático que ellos han hecho tanto como es su filosofía de cómo ven ellos la arquitectura y cómo los proyectos pues se ven reflejados en la realidad ok listo bueno pues la verdad yo antes de este curso no había tenido la oportunidad de profundizar en la arquitectura de Giancarlo Masanti bueno en la arquitectura del equipo Masanti quiero decir y este curso lo que nos da son unos lentes por los cuales podemos verla de una forma distinta entonces tenemos un libro que estudiamos que se llama Privacy and Publicity de Beatriz Colomina que es arquitecta e historiadora y mediante ese libro analizamos la arquitectura con los lentes que ella nos da la publicidad los medios de comunicación masivos la fotografía la postproducción el photoshop todo lo que implica la cultura mediática la cultura de las redes sociales si entonces nosotros escogimos como caso de estudio entre un repertorio que había al equipo Masanti al equipo Masanti los escogimos para analizarlos desde estos lentes desde los lentes de los medios de comunicación masivos y como ellos respondían a ellos que encontramos el equipo Masanti es una firma arquitectónica colombiana muy reconocida liderada por Giancarlo Masanti que es un arquitecto barranquillero que tiene unas ideologías sociales muy fuertes muy marcadas en las cuales ellos quieren que la sociedad la comunidad se involucre con sus obras se apropie de ellas y genere una interacción una conexión muy fuerte que pasa y que fue lo que nosotros encontramos con mi compañero Nicolás Sotelo que es con quien estamos analizando el caso que muchas veces sus obras arquitectónicas no responden a este componente social al que ellos quieren abordar ellos son virtuosos en la creación de estructuras en la creación de ideas en iterar pero ellos primero que fue una de las cosas que encontramos no muestran su proceso creativo ellos son muy de mostrar el resultado final de los proyectos de en sus redes sociales tener el Instagram curado la página web curada todo curado para ver esa perfección que ellos quieren proyectar pero que de cierta manera es discordante con la sociedad con la conexión que ellos quieren generar con la gente porque claro pues ves esta arquitectura idílica que es preciosa que es perfecta que es hermosa que no sabes ni te imaginabas que eso podía existir y luego ves que ellos quieren abordar un componente social y a veces es un poco disonante entonces bueno encontramos eso primero segundo encontramos que ellos puede que no aborden esto a cabalidad en sus proyectos arquitectónicos pero si lo hacen en las obras que exponen en museos ellos tienen una exposición que es itinerante que se llama We Play You Play en donde por medio de módulos que ellos mismos crean que son unos módulos de madera permiten que la gente juegue con estos módulos interactúe cree sus propias arquitecturas y esto es lo que nosotros queríamos representar con nuestro fanzine entonces nuestra tesis se basa en que el equipo Masanti como ya dije muestra más estas intenciones sociales en sus exposiciones que en sus obras arquitectónicas entonces en la exposición que estaba mencionando We Play You Play ellos lo que hacen es generar estos módulos y permitir que la gente juegue nosotros creamos estos módulos lo que haces es abrir con el que puedes jugar y adentro encontrarás el análisis que hemos hecho del equipo Masanti entonces digamos ahí lo que estamos exponiendo es la tesis de nuestro ensayo bueno del ensayo y las ideas que rodean a esta tesis entonces por ejemplo la leeré el mensaje social del equipo Masanti se refleja mayormente en sus prácticas proyectuales de exposiciones que en sus mismas creaciones arquitectónicas que es una tesis que creó mi compañero Nicolás Sotelo y todo el fanzine se desenvuelve alrededor de esta idea y los módulos fueron creados para que la gente que viene y visita la exposición pueda jugar con ellos hay varios módulos entonces tú puedes crear esta cajita porque es un libro puedes arrancar la hoja y armarla armarla como si estuvieras en una exposición del equipo Masanti ahí hay unos dobleces unas guías las armas las cierras y juegas porque esa es la idea jugar para generar comunidad y para conectar con la población pues está genial está genial pues creo que es un ejercicio muy interesante con respecto a de poder entender cosas que uno ve como tan cercanas pues empiezan a analizarse de una manera distinta y entender la arquitectura desde diferentes aristas muchas gracias Laura por estar en la arquitectura para alguien gracias muchas gracias bueno bienvenida estoy con Sofía Gómez que también pues estructuró este curso con Ingrid y pues este curso es ustedes coautoras entonces pues muy chévere bienvenida a Arquitectura para Allianz ay muchas gracias Eduardo en verdad creo que este es un hito para el curso este espacio que bueno nada más que está como todo muy chévere entonces pues chévere no te quería preguntar bueno como ves tú pues tengo entendido que estás como con tu maestría y todo esto como has visto como este ejercicio académico de cómo se construye la estética de la arquitectura quizás esas visiones de calidad o de bueno o de mal o de chicas cosas desde lo mediático todo empieza con la invitación que me hizo Ingrid al curso entonces todo empieza con una voluntad principalmente de Ingrid por hacer este análisis y creo que mi aporte ha sido en entender el valor de cómo estamos comunicando y cómo al final estamos hablando sobre arquitectura porque en la academia estamos inmersos en una forma de hacer arquitectura y de leerla y de entenderla que es muy específica y que muy pocas veces nos preguntamos como nuestra familia como nuestros vecinos como la persona para el Transmilenio entiende esto mismo y cómo hacerles entender que esto es importante para el futuro para lo que nosotros también queremos hacer con la arquitectura o no me salgamos de esta esfera académica ¿no? Sí pues eso es como algo que uno siempre se enfrenta ¿no? que uno sale y uno dice bueno pues como que todo este conocimiento que yo adquirí cómo lo voy a aplicar cómo lo voy a pues cómo voy a vivir de esto que al final cada uno y que un poco de vida para poderlo hacer y tú ¿cómo has visto como desde tu punto de vista en cómo se han ido construyendo como a nivel nacional o cosas que tú veas como medios medios como de que hablan de arquitectura uno siempre piensa medios de arquitectura y pues piensa pues en Archdevil Sí no pues hay algo curioso y es que pues lo cierto es que estamos inmersos en una situación muy globalizada en medios y las redes sociales han jugado un papel fundamental en Latinoamérica creo que esta participación en los medios se ha ido despertando en los últimos años y tal vez en este último siglo el curso empezó analizando casos globales entonces pensamos en NOMA MBRDB BIC que sin duda han trabajado con estos formatos que no son los usuales para la disciplina y lo que hemos empezado a identificar en los casos latinoamericanos es que cada vez hay una voluntad más grande de participar no solo en espacios internacionales sino de utilizar formatos que no son comunes Cuando yo pienso como en arquitectura mediática ¿también hicieron como alguna inspección con respecto a cómo se ha divulgado la arquitectura en Colombia? Eso es una pregunta bastante interesante y no lo abordamos particularmente en el curso pero sí lo abordé yo en algún momento que estuve en investigación particularmente sobre eso crítica en Colombia pues es una situación bastante difícil o diferente a los restos de casos latinoamericanos porque Colombia en el siglo pasado estuvo protagonizada por unas voces muy específicas en la crítica Silvia Arango Germán Tellez exacto y hasta ahorita han ido apareciendo otras voces como tú incluso que han querido participar de la arquitectura y hablar de la arquitectura en otros en otros lenguajes como está sucediendo en todo el mundo no es posible definirlo ni decir esto es lo que se está haciendo se está publicando se está hablando incluso las bienales son un asunto bastante interesante en el caso latinoamericano en Colombia en Quito y todos estos espacios que se están dando es como inevitable y también pues como a veces se vuelve un requisito que los medios tengan como una cierta línea editorial sí tú crees que también como que se permea eso que atraviesa dentro de lo mediático también esos discursos como editoriales que empiezan como a direccionar de cierta forma total siempre habrá una voluntad muy curatorial y muy precisa y muy definida cuando vemos el lenguaje de la arquitectura a través de los libros a través de las revistas indexadas es muy diferente este espacio porque es o sea aunque ha habido todo un análisis muy crítico sigue siendo una postura de esta manera rebelde exactamente el formato el fanzine nos permite hacer eso claro por supuesto como viste tú el proceso en los estudiantes de la construcción precisamente de los fanzines o sea como pues es que un fanzine es algo como pues muy bello o sea tiene una estética que es hermosa porque es también pues es pequeño es portátil es como muy sí pues tiene obviamente es como su tema como de rebeldía pero es algo supremamente alternativo abordar esto alternativo como ves como el ejercicio hoy con los productos que están pues yo veo unos ejercicios muy muy interesantes creo que se nota como la postura crítica escrita hablada debatida se convierte en una pieza que es gráfica y creo que los estudiantes también van entendiendo como las piezas gráficas no necesariamente solo en el fanzine sino en la imagen que produce el caso que estudie trae detrás todo un discurso todo un debate toda una ideología incluso y pues este es el ejercicio en el que ellos lo hacen por sí mismos veo ejercicios muy 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 interesantes el fanzine viene de una tradición pues gigantesca de situaciones sociales súper cargadas súper rebeldes como estabas diciendo y creo que pues ha sido un resultado muy interesante la capacidad de argumentación es algo que pues por supuesto se ve en la academia pero en una carrera que es como la arquitectura o sea tú ya lo ves en unos semestres muy avanzados este es de primer semestre o sea es una como es como que como el reto de argumento el reto de poder construir un discurso argumentativo y crítico desde estudiantes que empiezan a abordar la arquitectura en la academia desde primer semestre creo que sin duda es un ejercicio difícil porque llegan los estudiantes y hablo yo también soy estudiante como con un peso sobre la imagen y sobre las imágenes que producimos que pretendemos que lo digan todo y entonces este ejercicio de volvernos y pensar cuál es la estructura argumentativa que está detrás de estas de estas imágenes que vemos tan rápido infinitamente y al final llegar a algo que no es más o principalmente imagen o sea el fanzine en sí mismo es una imagen es una cosa es un objeto que habla por sí mismo haber hecho todo ese ejercicio viene con sus retos de pasar de una cosa muy rápida no solamente del hacer sino también de la interpretación que damos a esos recursos visuales y gráficos a esto es pues todo un camino un proceso excelente subía agradecerte por estar aquí por la invitación también por el Fuesco muchas gracias Eduardo por estar por hacer de este espacio aún más interesante bueno súper chévere entonces muchísimas gracias a ti Eduardo gracias vale súper gracias a ti Gracias por ver el video.